Continuamos aquí en Espreso TV, hoy nos visita está en nuestro estudio Federico Rezer, gerente de estrategia de la empresa Fotón Argentina. ¿Cómo te va Fede? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, ustedes con muchas novedades, mucho desarrollo, ¿no? Sí, la verdad estábamos contentos porque este año ha marcado varios hitos para Fotón, que viene de un crecimiento sostenido año tras año, pero bueno, este año como vieron en Expo Agro presentamos por primera vez los camiones pesados y reforzamos también la oferta de mediano, sumado a los eléctricos, los livianos y ultralivianos que ya veníamos trabajando, así que es un cambio muy grande para la marca, el equipo que lo está haciendo y bueno, creo que ya se están viendo grandes resultados. Un poco para hablar así de cada uno de los productos, cada uno de los segmentos. Cosas que me sorprendieron de camión pesado. Primero la cabina, que creo que es un desarrollo conjunto. Segundo la terminación que tiene no solo en la cabina, todo lo demás. Y la potencia y el tema de todo el poder del conjunto de transmisión. Contame un poco cómo es el desarrollo de cada parte. Bueno, el cambio empezado, como bien decís, sorprendió a muchos. Por suerte tuvimos muy buen feedback en la van Premier en Expo Agro, donde lo pudo conocer muchísima gente. Como bien decías, es un desarrollo conjunto. Sabés que Fotón tiene un joint venture con Daimler, son socios. Y es así que tiene, bueno, varias similitudes. Tiene un diseño muy moderno, un gran nivel de terminaciones y de confort. También hay muchas opciones interesantes, ¿no? Porque uno cree que una marca asiática va a ser un producto de baja calidad, pero todo lo contrario. En la cabina es de excelentes terminaciones y todo su tren motriz. Motor Cummins, caja ZF, Wapco, Bosch, Satch, Valeo. Todo es probablemente desconocidos. Así que creo que ya ese mito no existe más en el mercado. Así que, bueno, nada, los clientes están muy expectantes por la llegada ya en cantidad, ¿no? Sí, eso no me cabe ninguna duda. Justo en la FPT al lado y en la plaza fiscal, y me sorprendió, al llegar estaba lleno de camiones Fotón. Incluso en las versiones, porque hay distintas versiones, en las versiones también de la parte de construcción y en la parte de ruta, ¿no? Sí, bueno, Fotón lidera en varios mercados. Y en aplicaciones de construcción, minería, trompos de hormigón, cajas volcadoras, tiene excelentes experiencias en todo el mundo, pero si hablamos regionalmente, en Chile, en Perú, por ejemplo, viene con un crecimiento muy grande, un camión probado. Esto muestra un poquito, ¿no?, la confianza, porque en esas aplicaciones tan severas que trabajan tal vez 23 horas al día, si un vehículo no tiene la eficiencia necesaria, sale muy rápido del mercado. Sin embargo, todo lo contrario, no para de crecer. Y en Argentina estamos haciendo ahora las primeras entregas en este segmento. Creo que es muy importante, muestra la robustez del producto. Y también, como decías, la apuesta es muy fuerte. Esos camiones que viste son parte de todos los que estamos trayendo, ensamblando. Así que vamos a tener seguramente un 2024 muy bueno y un 2025, diría, muchísimo mejor. Más que nada el tema de la minería, o incluso muchas partes de la construcción, cuando vi con los trompos, los camiones nacen y mueren en esa empresa, ¿no? O sea, no solo no paran, sino que toda la vida útil. Sí, en minería generalmente sí, pero tienen una segunda vida. La verdad es que son componentes muy robustos, pero también se da un uso muy intensivo. Son bien por proyecto y eso es lo importante, ¿no? Y como todo lo que estamos presentando, Foton busca un racional, ¿no? Un vehículo de muy alta calidad, un vehículo confortable, pero sobre todo un precio equilibrado. Entonces creo que ahí va a estar el secreto, donde por ahí en esas aplicaciones severas el lujo es un poquito por encima, ¿no? De la línea esperada por los clientes, porque es un vehículo que se exige mucho, ¿no? Inclusive la cabina, el interior. Yo lo que te iba a decir, por eso iba un poco que Nancy muere, yo si fuera a comprar un camión para el tema de minería o construcción, lo que te diría es, bueno, yo estoy allá, ¿cómo me lo atendés? O sea, el tema de la post-venta, ¿no? Bueno, salvo de los grandes refuerzos que creo que estamos trabajando muy fuerte hoy, primero es en la red de servicio, que estamos profesionalizando, haciendo crecer. Hoy tenemos más de 27 puntos, pero más allá de la cantidad, estamos cambiando el foco con la llegada de los camiones medianos y pesados hacia otro tipo de atención. Y por otro lado, con la incorporación también de un equipo muy fuerte, muy experimentado en post-venta y un refuerzo enorme en lo que es repuestos, también estamos con la oferta de operación in situ, ¿no? El mantenimiento in situ. ¿Qué es fundamental en esas operaciones? Minería, construcción, los vehículos no salen, a diferencia de un tractor de ruta que recorre muchos kilómetros y va buscando puntos donde la marca esté presente, en este caso es todo lo inverso, ¿no? Uno tiene que ir hacia esos lugares. Y bueno, contamos un equipo con muy alta experiencia en este tipo de operaciones, así que no hay duda que va a ser uno de nuestros grandes focos en lo que viene, ¿no? ¿Por qué considerás que son líderes en los livianos, en los ultralivianos? Bueno, creo que primero que es una marca que ya hace varios años que está y que muestra una presencia y un futuro muy grande. Creo que son vehículos con un gran equilibrio, vehículos accesibles para la última milla, un vehículo con una calidad importante. No hay marcas europeas que ofrezcan este tipo de vehículos en tema también cultural a vencer. Si uno cruza la cordillera, por ejemplo, del otro lado, los minitracks son, digamos, bladas en cantidades muy grandes. Hoy creo que eso se está entendiendo y creo que en vez de hacer el trabajo con el vehículo que uno encuentra en el mercado, el minitrack es un camión muy adecuado para hacer ciertos trabajos. Es un vehículo liviano, económico, versátil, que puede tener cabina simple o doble, que puede inclusive hacer las dos partes, el trabajo profesional y la vida, porque un vehículo también doble cabina en muchos casos se utiliza para el resto del movimiento diario. Entonces creo que está encontrando ese lugar, creo que también los resultados operativos fueron muy buenos. Bueno, así lo vemos en los volúmenes, estamos con volúmenes muy importantes. Hacemos una pequeña pausa, tengo mucho más para preguntarles sobre el botón y chao, volvemos. ¡Gracias!